No lo avance en el Ayuntamiento de Otompe Blanco en el término de esta administración municipal, refiere la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, esto por el tercer y último informe de Otoniel Segovia Martínez. De acuerdo al empresario y presidente de esta confederación en la zona sur, José Luis Mingüer, la ciudad capital hoy muestra una cara de abandono y olvido de sus autoridades municipales. No se vieron grandes avances, no sé si también por lo de la pandemia hay retraso en la parte digital también, o sea no se ha digitalizado, es un poco torturoso entrar a hacer trámites al municipio aún. Vimos lo que informó el gobernador sobre todo ese día y hablaba de la infraestructura que se hizo en la ciudad que no se ve, pero es muy necesaria. Hemos visto también que ha habido problemas por parte del sector empresarial, los problemas que tenemos son la reactivación económica, entendemos lo de la pandemia perfectamente bien, pero también ha sido un tema que no había venido avanzando muy rápido, teníamos también la ilusión de que también como se está generando economía en Bacalar, esperábamos que en Chetumal sucediera lo mismo, hace falta, siempre lo he comentado, producto turístico, creo que por ahí también le hizo falta al gobernador informar un poco sobre los temas de proyectos estratégicos. De hecho también se refirió al tema gubernamental estatal, donde aseveró que se le ha quedado a deber a los ciudadanos y a los empresarios la reactivación económica de la capital, por lo que urge en estas políticas económicas aterricen y se pueda generar la tan ansiada economía en esta parte del estado, para Notivisión Juan Pablo Hernández.